Ya mis pies están heridos Y mis manos maltratadas Por las luchas que he pasado Muchas veces he sentido Que ya no hay nadie a mi lado Que me puedan ayudar Las palabras se terminan Para decir lo que siento En esta triste situación Pero Dios está conmigo Con sus manos me da abrigo Y del viento a mi dolor Él me da la fortaleza Cuando parezco flaqueza Y la salida a mi aflicción Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza Ay Dios fiel que me llamo Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza Ay Dios fiel que me llamo Las palabras se terminan Para decir lo que siento En esta triste situación Pero Dios está conmigo Pero Dios está conmigo Con sus manos me da abrigo Y del viento a mi dolor Él me da la fortaleza Él me da la fortaleza Levanto mi voz al cielo Y dedico mi alabanza Ay Dios fiel que me llamo Y el viento a mi dolor Suscríbete al canal